Atención, atención, porque sí, sí, usted lo pide, cada día lo piden más. ¿En serio? Es impresionante, sí. ¿Michael Jackson qué? Pime. Fabio, Fabio. Lo sorprendí. Casi lo mismo. La Bolivia, la Bolivia nada de Fabio. Eso. Bien, adelante. Voy a pasar a sentado. No, 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 no esté el baggy, hermano, de mi moto. ¿Ah? Cómo no. Está despierta muy bien ahí. No, es que Michael, yo no puedo competir contigo Dale piel morena, ahí nomás Piel morena Eso, ahora ahí Para vuelta, la vuelta más sensual Por el Bolívar, por el Bolívar Por el Bolívar Un zoom, un zoom, por favor Por el Bolívar, hermano Dale Ay, Dios mío Estoy pensando en la Wendy ya Estoy triste Wendy, ahora piensa en mí No, no, no Cachito mi celular, pásenme producción Vamos a ver ahorita ¿Dónde está mi madrina? No hay tu madrina ¿Por mi madrina le voy a dar besito a mi madre? Por mi madrina Por mi padrino ¿Cómo está padrino? Él es el padrino de verdad, por si acaso ¿Qué? ¿Lo has confirmado? Ponle, ponle música padrino Ponle, ponle Miren, ¿por qué? ¿Por qué? Espera, espera, ahí viene ¡Jabio! ¿Qué? ¿Qué? Dale Fabio Dejé la pelota, Fabio Es que me he sentado sobre tu piel Y menos a mí Yo no quiero que me des besos, Fabio Te voy a dar el beso de la muerte El beso negro No me pierdas ¿Ya ánimo? Ya ánimo No me pierdas No digas esos chistes frente a la mente ¿Cómo es el beso negro? Ay, no, no No quiero imaginarlo No Ahí ¿Podemos dar contexto, producción? El beso negro es color Por, por No, 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 no Ya está Manda la bolivianada ¿Ya no? Manda Ya, vamos chicos A ver La primera boliviana ¿Dónde está mi conocimiento? No la escucho ¿Las mujeres, chicos, son o no son vengajitas? Depende ¿Depende? Sí Sí No puedo hablar Las mujeres son rencorosas Sí, hermano Depende Rencorosas ¿Depende? Depende Son, son súper rencorosas Y mira lo que ha pasado en la primera boliviana Esto se ha viralizado en TikTok Vamos con la primera Le ha lanzado todo, ¿Olaf? Oye ¿Qué le pasa? En 3, 2, 1 Mira esa poteta ¡Eeeh! Mira la de atrás Mira la de atrás Mira la envidia del cuate Para, para Eso está para ti Por favor, mira El señor que está atrás es de seguridad de Wendy Que no sabía cómo hacer Para sacarse de encima a Fabio No, mentira ¿No? Es seguridad mía, hermano ¡Ah! Claro, seguridad mía Mira lo que hace la envidia Hasta envidia La envidia es mi meillo Pero estamos hablando Hay más fotos Pero para la siguiente Hay videos también Para la siguiente boliviana, ¿da? Es que solo les cuento chiquitito Yo estaba abajo La huella estaba en el balcón Y me ha llamado para la foto Con eso les digo todo Qué bien Yo he dicho yo soy influencer Les he dicho Y no, a mi seguridad Mis polines Les he pasado nomás Me he trabado Y acontanos ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Pero vamos con la boliviana, chicos No estoy seguro Si lo que vamos a ver a continuación Son muñecos de nieve Pero son figuras muy peculiares Sobre un auto A ver, veamos qué es Yo pienso que es muñecos de nieve Pero me dio raro Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? No sé si son muñecos de nieve La verdad ¿Son muñecos? No, no creo De adelante no creo Porque eso era caído De cualquier otro material Menos nieve ¿No es nieve? No, no aparece nieve No, no aparece Pero me dio raro, che Chicos, hay apasionados Por el baile Por la danza en gran poder En las entradas, ¿no ven? Sí Y hoy tenemos un apasionado A quien no hay nada Que lo detenga Este hombre no tuvo Ningún impedimento Para hacer el baile El alma de la fiesta En su fraternidad Mira esta boliviana Es un crack bailando Mejor que toditos Los de su frase ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí no quieren ni bailar Los chiquitos Se hacen a los delis ¿No ven? Padrino Música de Padrino No me toques No te acerques No quiero hacer a Wendy Me decías ¿Por qué? ¿Estás mintiendo? ¿Es toda una fachada? ¡No! ¿Cómo va a ser chavo? No ¿Cómo te fue la apertura de Wendy? Contame algo No la foto ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo lo del boliche? ¿La apertura de Wendy? ¿Qué? La apertura del boliche No hay tiempo Dice producción hermano Pero ¿Cómo tal estuvo? Todo estuvo hermano La Jessy La Jessy estaba pues ahí Me estaba gritando Ella no fue Pero la Jessy fue ¡Claro! La Jessy estaba compartiendo Ella estaba Bonito Hermoso Muy lindo Dice que diga No sé Pero qué invitado Sabía Pero con Mira un Que no soy periodista Contame algo Un invitado Decime algo Estaba el Andrés El Andrés Rojas Estaba ahí hermano ¿Y a quién más? Me están viniendo Hermano El más borracho ¿Quién? Ah Ay Ay Harto Para mí no fue Ya vamos Con la segunda Bolivia Tercera Cuarta Ya Dale Con el Hey papi Ay Qué bella guagua Qué hermoso Sigue haciendo curor El Niño 5 Está bien Qué precioso Qué hermoso Qué bonito Qué bonito Sólo les digo chicas Voy a preparar un video especial Para este viernes De lo que pasó Con Wendy y toda la apertura Perfecto Perfecto De lo que esperamos Pero te vemos felices Y que nos imaginamos Que todo fue excelente Si todos mis problemas Se han solucionado Mira Estamos preocupados Por cosas internas Pero ya estás bien Todo bien Oye ¿Cómo has practicado tu cumpleaños? ¿Ah? ¿Tu cumpleaños? Ah eso pues se refiere Manda un besito A la luz de sus ojos Ah Más bien Perfecto Mandamos un saludo también Para la tóxica Ya está todo bien Ah Saludos a la tóxica Un bancho también para ella Ah Es que qué haces un pues Pero no Ya Bailaremos Baco Cerremos también Eso Unidad móvil